Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos hablando de la caldera, en este caso, de Dietrich, modelo Sena. ¿Y de qué código? Bueno, del E13. Bueno, esto tiene que ver con el presoctato hidráulico, que, bueno, como sabéis, abre y cierra, ¿no? Y en este caso, pues, se queda permanentemente cerrado el microinterruptor que tiene. Bueno, pues, ahí se quedó cerrado. Vamos a hacer las diferentes pruebas. Puede ser que el mecanismo se quedara ya ahí pegado. Bueno, pues, tendríamos que sustituir este presoctato, ¿eh, amigos? El presoctato hidráulico, el E13. ¡Un saludo!